Me cago en el hielo y en el que mando ese vídeo Diez La verdad es que estoy muriendo demasiado en este lado Cuando es fácil de cojones, pero bueno Os lo he dicho, tengo que espabilar un poco Si, no voy a despertarme Despejarme Para el Mario Maker necesito como dos mapitas O algo así para que me cambie el chip, ¿sabes? Tranquilo, chat, voy a... Los que confiasteis, seréis recompensados Después de esta